la denuncia es como ustedes estaban chiquitas entonces los que vieron la denuncia fueron los papás y los padrinos eso si eran chiquitas imagínense si las trajeron las tres puntas que no pudieran que renuncia os daba pero como ahora ya pueden hablar entonces ahora van a ser ustedes van a dar la respuesta van a dar la respuesta porque ahora ya tienen ya tienen el poder de contestar entonces yo voy a hacer las preguntas y ustedes van a contestar ahora una denuncia porque porque podemos pecar en el pensamiento palabra o en el que escondeo ¿verdad que si? ya no se ponen así ya no, ya no somos pecadores o hemos pecados si o no si queremos seguir pecando no entonces hay que renunciar a todo lo malo amén amén ok no voy a mencionar los nombres de cada uno pero las tres que las preguntas son para ustedes las quinceañeras y también todo va a ayudar vamos a apoyar renunciar a Satanás a todas sus obras y a todas sus seducciones ¿sí renunciar a Satanás? sobre todo a las quinceañeras ¿sí? por favor ¿sí Lenis? a Vina perdón ¿sí Lenis? y si a Vina van a contestar renunciar a Satanás a todas sus obras y a todas sus seducciones pero con ganas ¡sí renuncio! porque tenemos que dejar esa pregunta y ella nuestra mente y entrar en nuestro corazón y a mí el Señor ¿verdad? ¿sí? ¿sí me escucha? y vamos todos por favor a contestar ¿sí? renunciar al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios ¡sírense! ¡sírense! renunciar a las seducciones del mal para que el pecado no más esclavice ¡sírense! ahora sí Alina Feliz y América ¿creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació de María Víctor padeció fue sepultado resucitó dentro de los muertos y está acercado a la derecha del Padre? ¡sí creen! ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos? ¡sí creen! y más que nada lo primero creen en Dios Padre todo lo hermoso que arroba el cielo y la tierra eso es lo más importante ¿sí creen? ¡sí creen! esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia Católica en la cual todos nos alegramos de progresar ok, entonces ahora vamos por lo de las cremas de la Iglesia Católica